El rector del Colegio del Castillo, Hernán Ferias, habló para las noticias, detallando el contexto educativo que tiene la institución que dirige y las demás que anunciaron hoy retorno a clases y otras que continúan en la normalidad académica. Los estudiantes del Castillo ingresaron a clases normalmente, desafortunadamente hay como cierto ambiente, no sé, si mañana haya normalidad o podamos seguir la normalidad, ¿no? Por cuanto la normal no ha ingresado, los estudiantes dijeron que no ingresaban, la Kenny de hasta que no sacan unos trabajos no ingresa, no se delintecó si ingresó en el día de hoy, ¿no? Entonces no hay nada así, digamos, hay cierta historia, hay incertidumbre, ¿no? Detalló el pliego de peticiones que tienen los estudiantes, que expusieron y debatieron en la más reciente reunión entre actores educativos en la ciudad. Fueron acuerdos, un pliego unificado que se presentó, no hubo un pliego por institución, sino un pliego unificado. Entonces hay diferentes peticiones, una relacionada con infraestructura, otro con bienestar educativo, otro con seguridad. Son los tres bloques, digamos, de propuestas que ellos presentaron en la reunión que tuvimos con procuraduría, personería, los personeros, los rectores y representantes de la comunidad. Finalmente, habló del contexto general que tienen los colegios públicos en Barranca Bermeja y sobre la posición que tiene el colegio El Castillo, ubicado en la comuna 4 del distrito. Ahí en el caso de Anormal tengo entendido que hay unos problemas internos en donde los compañeros desconocen el acuerdo que firmó el personero. De hecho, el personero renunció. Anormal no cuenta con personeros, renunció un día de ayer, ¿no? Bueno, entonces los, tengo entendido que son los chicos de grado décimo los que ahora asumieron la protesta. El tema ha sido el restaurante, ¿no? Ellos todavía se consideran insatisfechos con la solución que les han dado por ahora. Enlace Noticias se irá acerca el desarrollo de esta situación que afecta a la educación pública en el puerto petrolero.